El ex futbolista profesional Martín Yamasagi, radicado en Veracruz desde hace más de 30 años y quien fuera parte en la década de los noventas de los Tiburones Rojos de Veracruz, habló de su actualidad y el amplio recorrido que tuvo dentro del fútbol mexicano, donde pudo coincidir con históricos de nuestro balompié como Miguel Marín. Muy agradecido con la gente de Veracruz, quiero mucho los veracruzanos, de hecho yo ya soy veracruzano, llevo 33 años aquí, salí de México a los 24, entonces realmente ya soy más de Veracruz que de la Ciudad de México. Yo soy de cantera, bueno, de Escurita Pumas, Memo Vázquez Jr. y yo somos los primeros jugadores desde la primera generación de la escuela Pumas que llegamos a Primera División. Mira qué dato. Sí, somos de esa primera generación de Pumas, Cruz Azul, estuve obviamente Atlante, León, Coyotes de Neza, debuté ahí con Miguel Marín, estuve en Tigres, estuve en León, estuve en Chivas, hasta un paso por Pachuca, así como Fugaz, pero también estuve ahí, estuve en Puebla, Lobos Guap, la primera generación. Cuando tú te salías, cuando ya llegabas en aquella época, el tiburón era un tiburón muy poderoso económicamente, era lo equivalente a lo que es Monterrey o Tigres ahora, entonces ya cuando venías, eras un pobre, estabas consagrado y venías aquí a cobrar dinero, ya sabías que viniste a Veracruz a cobrar dinero, entonces aquí tuve la buena fortuna de comprarme mis propiedades, mi primera casa, entonces aquí me establecí, aquí nació mi hija, aquí están mis hijos, aquí estamos todos, entonces aquí ya le trajo mi mamá, vino mi hermana, nos instalamos en el puerto. Martín Arturo Yamazaki, Solimano de 57 años, actualmente es músico y se encuentra al frente de la Dirección Deportiva de la Escuela Chivas Veracruz. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval.